Música Tan difícil entenderlo, esto es lo correcto Un cartel de obra de unos 70 por un metro en blanco negro ¿Por qué el gobierno no cumple la ley? ¿Por qué infringe el artículo 16 de la Constitución? Todos somos iguales ante la ley Muy simple, es esto por hoy, sigo en mi camino Amén